Aquel otoño que nos vio crecer Aquellos besos que guardo mi piel Eras tú, era yo Los únicos culpables del amor Aquel intento de apagar la luz Disimulando en mi habitación Mi temor, tu pudor Primera decisión entre los dos Un poco amantes, un poco novios Sin la rutina de sentirnos matrimonios Un poco amantes, un poco novios Y entre nosotros solo un cómplice el amor Seremos un poco amantes Para amarnos cada noche con pasión desmedida Un poco novios, para llenar con detalles Los momentos felices de la vida Sin papeles ni contratos, sin medida ni recato Unidos por el sentimiento sublime El amor Y amanecimos con la luz del sol Y sin hablar con la luz del sol Y sin hablarnos otra vez se dio Eras tú, era yo Los únicos culpables del amor Un poco amanecimos Un poco amantes, un poco novios Sin la rutina de sentirnos matrimonios Sin la rutina de sentirnos matrimonios Un poco amantes, un poco novios Sin la rutina de sentirnos matrimonios Sin la rutina de sentirnos matrimonios Un poco amantes, un poco novios Y entre nosotros solo un cómplice el amor